Conexión Sintiendo mi corazón Mientras poco a poco cae el sol Un poco de anhelo por amor Meditación Alegría, belleza y amor Una indescriptible sensación Lo único que importa es tu intención Tranquilo Con el viento y las olas del mar El amanecerá, aparecerá Y yo sigo perdido en tu mirar Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros En una nueva edición de Conexión Vital Un programa de prevención y educación en salud Para mí es motivo de mucha alegría Poder desarrollar cada día diferentes temas Temas que Ustedes nos solicitan en nuestras redes Buscando Doctor Rojas en todas las redes Temas que Salen o resultan De la atención médica De los procesos de estudio Investigación en este camino Terapéutico que es tan difícil Tratando de encontrar Nuevas herramientas terapéuticas Para manejo de tantas patologías Y poder cada día compartir con todos ustedes estos espacios Nos llenan nosotros de compromiso Y también de conocimiento y de sabiduría Para estar en este espacio día a día Quiero invitarlos a nuestros programas Del día para tu salud y día para tu alma En el mes de agosto serán los días 11, 12 y 13 de agosto 11, 12 y 13 Día para tu salud y día para tu alma Y los proyectos de los 7 días Del día para tu salud y día para Limpieza de colon con recambio De flora intestinal Y el programa de Cambio metabólico Algo maravilloso Cada semana La última semana de mes Siempre hacemos El programa de transformación Todo esto hace parte De un contexto ahora De estudio e investigación Donde estamos con Los profesionales del Parque de la Salud Haciendo una investigación En dislipidemia Que es colesterol y triglicérido Y otra en factores de inflamación Midiendo los estados inflamatorios Antes y después de los programas De cambio metabólico Y de limpieza de colon Con recambio de flora intestinal Todo esto porque queremos que El trabajo médico que hacemos Permanentemente con tantos profesionales Tenga un sustento de investigación Quede para los que vienen Y poder demostrar científicamente Como lo han hecho muchos más Los poderes terapéuticos De los enemas De los ayunos intermitentes De los cambios nutricionales De los mismos sueros Y todas las terapias que incluyen Estos 7 días Algo maravilloso Una experiencia Que vale la pena vivirla En nuestros parques de la salud De anolaima De manizales Y de dos quebradas Donde los llevamos a cabo Y en ese camino terapéutico Pues llegan muchas cosas Es triste escuchar En la práctica médica A los pacientes Que van a la consulta Y que le digan A uno no doctor Pues yo vine aquí Porque me dijeron Que yo ya no tenía Nada que hacerme Que yo tenía que tomar pastas El resto de la vida Que lo mío No tenía tratamiento Que me acostumbrara A vivir Con lo que tenía Y esto nos ha llevado Muchos médicos A tener que ir A estudiar otras cosas Que no las aprendimos En la facultad de medicina Pero que tienen Un fundamento científico Y especialmente En países Que nos llevan muchos años En la ciencia médica Como India China Y todo el oriente Donde realmente Nace el concepto De la medicina Cinco mil años Se habla de estas Ciencias médicas Acupuntura Terapia neural Pues más moderna En Alemania Pero La medicina Ayurveda La nutrición Los enemas La hidrología La hidrocolonterapia La apiterapia Bueno Tantas Tantas terapias Luego aparece La ozonoterapia La terapia neural Es llamada Acupuntura alemana Pero todo esto Tiene un gran sustento Científico En ese arsenal Terapéutico Van apareciendo Las investigaciones De la fitoterapia Que es el estudio De las plantas medicinales Y ustedes Han podido escuchar Que se habla ahora De los canabinoides Entonces la gente Dice marihuana Un poco de la historia De la fitoterapia La anestesia Nace con Con la oftalmología Y los primeros anestésicos Nacen con La amapola Que es la heroína En En muchos países Empiezan a estudiar Estos alcaloides Y después Empiezan a aparecer Otros medicamentos Como la Buscapina compuesta Que es borrachero Es copolamina Lo que llaman Burundanga Es saber manejar Las dosis Es saber manejar Los procesos De extracción Las dosis Mejor dicho Entrar en la fitoquímica Y poder sacar De una planta Sus bondades Terapéuticas Y ellas son Los canabinoides Para el programa De hoy Hemos invitado A un compañero Nuestro Que viene En este proceso De investigación Que es el doctor Otoniel Aristizábal Quien dirige El programa Doctor Rojas Cerca a tu casa Y nos apoya En la consulta En muchas partes Del país Entre ellas Cali En los parques De la salud El doctor Manuel Ignacio Moreno Él es Sociólogo Y director De la revista Científica Cultura y Droga Y coordinador Académico En el diplomado De prescripción De cannabis Medicinal Y el doctor Diego Patiño Que es médico veterinario Y hace parte De todo este proceso Del aprendiz Del arte de curar Y prescriptor De cannabis Medicinal Buscador de bienestar Y promotor De concepto On Health Y él Ha sido una persona Que nos ha apoyado También mucho En el desarrollo De productos Para productos naturales Doctor Rojas Doctor Otoniel Bienvenido Y quiero que compartamos Este espacio Hoy sobre cannabis Bueno un gusto Este encuentro Y un gusto Esta posibilidad De hablar sobre Estas opciones Estas opciones Terapéuticas Yo soy un convencido Además que No es simplemente El introducir Una nueva posibilidad Para un plan Para un plan Terapéutico Sino que definitivamente Tiene que haber También un cambio En la forma De pensar E imaginar Esa relación Que manejamos Con seres humanos En una consulta médica Porque a veces Estas ofertas Aparecen Y médicos Y médicas Consideran Que es simplemente Un medicamento Más Para sumar En la lista De los que Tienen como recursos En la formación De medicina alopática Y definitivamente Creo que no O sea Mirar de manera Compleja La situación De salud Y enfermedad Es uno Hacerse preguntas Diferentes Es uno Complejizar la situación Para poder También unas respuestas Complejas Y los canabinoides Terminan ahí Teniendo como Esa gran capacidad De uno poder hacer Toda la Encontrar El Las conexiones De una gran Complejidad Que invita Al profesional De salud A cambiar Su forma Y su perspectiva De pensar El asunto Bueno Tus invitados Pues es una maravilla Poder aquí Estar haciendo Parte De este encuentro Con Jorge Enrique Con parte Del equipo Docente Del diplomado La Universidad De Caldas Ha hecho Un Ha tenido Un liderazgo En ese En ese escenario Y está amarrada También a una propuesta Muy bella De la que ahora Manuel Ignacio Pues me recordaba Que yo fui De los De los Gestores Y fue la maestría De cultura y droga Entonces En esa perspectiva De la conexión Que hay En ese título De cultura y droga Empieza también A reconocer La parte De comportamientos De la parte Simbólica De toda la carga Imaginarios Que tenemos Inclusive Para saber O para entender Los procesos De enfermedad Y de salud Entonces Manuel Ignacio Es el director De la maestría De cultura y droga Es sociólogo Está metido En este proceso Y Diego Patiño Pues que hace parte También del equipo Y la coordinación médica Del diplomado Y hemos estado Ahí como En este proceso De poder Transformar La forma De leer Estos ejercicios Terapéuticos Gracias Otoniel Agradecerle también A doctor Rojas Un gusto A Diego A todos los televidentes Que nos acompañan Esta tarde En este programa Tan importante Muchas gracias Por este espacio Efectivamente Como lo decía El compañero Otoniel En el año 2020 La universidad De Caldas En asocio Con la empresa Veterinaria Naturales S.A. Proyectaron La pertinencia Y la necesidad De ofertar En la región Un diplomado En prescripción De cannabis medicinal Para médicos Y médicos Veterinarios Ya en esta ocasión Pues nos disponemos A efectuar Una segunda versión De este diplomado Con la diferencia De que Se amplía A otros profesionales Del campo De la salud Humana Y animal Como es Enfermería Odontología Clínica Psicólogos Clínicos Y también Recoger Algunos estudiantes De los últimos Semestres De maestría El diplomado Es un diplomado Único En la región Dijéramos Que en la zona Occidental Del país Pocas universidades Y instituciones Privadas Pues le han aportado A los estudios En específico Del cannabis Y es muy importante Porque lo que busca También el diplomado Es reconfigurar Un poco Esos imaginarios Sociales Que hay en torno A la misma categoría Del cannabis ¿Sí? Porque desafortunadamente Aunque como lo decía El doctor Rojas Ahora muy bien Pues cada vez Hay personas Que se abren A la mirada Terapéutica De la misma Seguimos estando Con muchos estigmas En torno Desde un punto De vista conceptual Del cannabis Entonces Pues estamos generando Este espacio Y pues precisamente Dentro de esos Módulos del diplomado Buscamos Como ya En pronto Ahora Pues Diego Y Otoniel Van a ampliar Un poco más Desde un punto De vista médico Buscamos también De que sea un diplomado Que tenga una mirada Desde la complejidad Incluso cuando terminamos La primera cohorte De este diplomado Que nos llamaba La atención Porque la mayoría De los asistentes Eran médicos extranjeros Especialmente de México De Argentina Y de Chile Y ellos manifestaban Que lo que ofrecía El diplomado Era una mirada Integral de las drogas Porque empezamos Con un primer módulo Que era el enfoque Socioantropológico De las drogas Entonces es como entender El campo de la medicina Pero también Como hacen una lectura De la salud Y la enfermedad Que bien Diego Yo creo que Algo Que debemos tener Muy en cuenta Y que el diplomado Tiene Completamente Estructurado Es La integralidad Y es que El tema de cannabis Es un tema Que no solamente Va a lo médico Y no solamente Va hacia lo Humano Sino que también Va hacia los Hacia los animales O sea Nuestros Animales Se han vuelto Compañeros Inseparables Se han vuelto Parte integral De las familias Y Es muy grato Ver como Los compañeros Humanos Abren las puertas Para las terapias Con productos Derivados Del cannabis Medicinal Además El Ver El cannabis Desde Desde la planta O sea No solamente Como decía Ahorita Oto Como Un medicamento Más Sino que Ver Como desde La planta Desde esa Sacralidad De la planta Podemos ir Llevando A quienes Integran Pues No solamente A quienes Integran El diplomado Sino A todos Aquellos Que están Interesados En el Cannabis Medicinal Como una Alternativa Terapéutica Para Que Conozcan A fondo Cuáles son Todas las Bondades Que tienen Los Cannabinoides Exacto Ustedes Empiezan a Hablar de Bondades Terapéuticas Pero Muchos De ustedes Están Diciendo Venga Pero Es que Es marihuana Como es Ese proceso De uno Decir De la Marihuana Yo puedo Sacar Un medicamento Fabuloso Pero Porque El otro Se lo Fuma Y queda Aquí Como Desconectándose Un poco De Sus Partes Motoras Como es Ese proceso Para uno Elaborar Un producto Terapéutico De La Marihuana Yo Creo Que Hay que Partir Del concepto De que Una planta Tiene Muchísimos Principios Activos O sea No es Solamente Un principio Activo Y En El Cannabis Existen Varios Tipos De Cannabinoides Que son Esos Principios Estrella Dentro De la Planta Que Algunos Tienen Actividad Psicotrópica El THC Tiene Actividad Psicotrópica Que Es Psicotrópico Que Afecta Y Cambia Esa Manera De Pensar Y También Existe El CBD Que Tiene Una Actividad Completamente Terapéutica Como Coadyuvante En el Manejo Del Dolor La Epilepsia Trastornos Inmunológicos Enfermedades Autoinmunes Trastornos Endocrinos O sea Ya hay una Multiplicidad De Actividades De esos Cannabinoides En la Parte Terapéutica En Nosotros Y En Los Animales ¿Cómo Hacen Ustedes En el Laboratorio Para Decir Bueno Me Llegó Un Bulto De Marihuana Y ¿Cómo De él Puedo Sacar El CBD Para Efectos Terapéuticos Que Es Lo Del Calor Que Lo Del Frío Como Son Los Aceites Como Todo Ese Proceso Bueno La Legislación Colombiana Ha Permitido Que Haya Cultivos En Legales De Cannabis Para La Extracción De Esos Principios Activos Y Existen Diferentes Variedades Algunas Ricas En CBD Y De Esas Se Hace La Extracción De Ese Ese Componente Que Es el Componente Terapéutico Que Se Está Manejando Pues En Este Momento Esa Extracción Se Hace A partir De Plantas Que Vienen Con Un Con Un Cultivo Absolutamente Orgánico Absolutamente Limpio Porque Van a Ser Consumidas Por Seres Humanos O Por Animales Y Se Hace Una Maceración O sea Se Ponen Esas Flores Son Las Flores La Gente Ve La Hoja Y A veces Piensa Que La Hoja Es La Que Tiene El Principio Activo Que La Hoja No Tiene Esos Principios Activos De Los Que Estamos Hablando Ni T No Tienes Activos La Flor Se Pone En Un Solvente Y Con Ese Solvente Se Arrastran De Forma Natural Porque Los Solventes La May Son Natural Se Arrastran Esos Canabinoides Luego Se Purifican Y Se Pueden Entonces Empezar A Incorporar A Cierto Tipo De Aceites O A Cierto Tipo De Diluyentes Para Poder Ser Medicados Tanto A Humanos Como Animales Se Hacen Frío No Debe Manejarse Una Temperatura Alta Porque Hay Una Pérdida O Una Transformación De Los Canabinoides Y Puede Haber Activación De Ese Principio Psicoactivo O Psicotrópico Es decir Que Si es En Calor Aparece El Principio Psicotrópico Que Es El THC Se Activa Se Activa El Cannabis De Forma Natural Trae Los Cannabinoides En Una Forma Ácida Cuando Se Aplica Calor Y Cierta Temperatura Esas Formas Ácidas Se Transforman Y Tienen Una Actividad Diferente Bueno Hay Muchas Preguntas Vamos A Ir A Estas Notas Saludables Porque Ya Están Preguntando Desde La Parte Médica Doctor Otoniel La Aplicación Clínica Como Todo Ese Concepto Terapéutico Que Un saludo amoroso A todas las personas Que estén viendo Este video La alegría De poder compartir Un mensaje Con ustedes Es inmensa Un saludo a mi padre Que lo llevo en el corazón Y lo amo profundamente A quien agradezco Por todas las oportunidades De conciencia Y de salud Que Nos permiten Compartir Con ustedes A quienes Han estado En el parque De la salud Y en las diferentes Conferencias Del país Hoy los saludo Desde Londres Donde he podido Tener la experiencia Y la oportunidad De compartir Con diferentes pacientes Ir hasta sus casas Sus hogares Compartir con ellos Información valiosa De salud Tanto física Como salud Emocional Y mental Reconociendo Todo esto Para contarles Que el vivir En ciudades Grandes En ciudades Capitales Muchas veces Nos aleja De nuestro centro De nuestra conexión De lo que realmente Es valioso Y esencial Que es nuestra salud Caemos en la rutina Del afán De todos los días Nos olvidamos De hacer deporte Nos olvidamos De tener unos espacios De silencio interior Y por supuesto Nos olvidamos De tratar De conectar Con nuestros alimentos De consumir comida Que realmente Que realmente Nos nutra Y simplemente Nos preocupamos Por sentirnos llenos Esto es una reflexión Para todas las personas Que tal vez Estén transitando Por ese proceso Que hayan desconectado De su esencia De su ser De su verdadera felicidad De que Estén pasando Por una enfermedad De que estén pasando Por un proceso Emocional fuerte Todo esto Hace parte De nuestra experiencia Y es la pedagogía De la vida Detrás de todo Lo que tenemos Que empezar a reconocer Que me está enseñando Esta situación Cuantas veces Ya se ha presentado En mi vida Y tal vez Ni siquiera Me he detenido A mirarla Y se repite Una y otra vez Y simplemente Me pregunto Por qué me pasa Esto a mí Y no me estoy Deteniendo A preguntar ¿Cuál es la enseñanza Detrás de todo esto? Hasta ¿Cuándo Tengo que Desgastar Mi salud Mis emociones Caemos en ese ciclo De estresarnos Por las cosas Más mínimas Que tal vez No valen la pena Perder nuestra paz Interior por ella Así que Quiero mandarles Un mensaje Simplemente De reflexión De despertar De recordarles Que estamos aquí Para conectar Con nuestra esencia De que todos los días Son más Las personas Que toman conciencia De este tipo de temas De que nuestro alimento Es sagrado Y debemos respetarlo Conectar con él Y vivir nuestro Proceso Amorosamente Sin tener que Castigarnos Y sin tener que Auto infligirnos Por las situaciones Que estemos pasando Tanto a nivel emocional Como a nivel físico Que no nos Sintamos culpables Por lo que Que estemos transitando En este momento Sino que lo hagamos Con autocompasión Con amor Que disfrutemos El proceso Que vivamos Inmensamente agradecidos Por la situación Ante la cual Nos estamos exponiendo Para aprender Esto es un mensaje De profundo amor Para todos ustedes Para que recuerden Que la salud Es lo más valioso Que tenemos Y que nadie más Puede venir A cuidarla Por nosotros Que la alimentación Que el deporte Que el buen dormir Son pilares Esenciales En nuestra vida Y que nosotros Tenemos que Ponernos al mando De ellos Que la meditación La relajación La oración O como le quieran llamar Es algo que todos Necesitamos Y que nos hacen Mucho bien Porque nos estamos Dando cuenta Que cada vez Son más las personas Con ansiedad Y depresión Secundario A que se están olvidando Por caer En estas grandes rutinas Así que Es un mensaje De despertar De reflexión Ojalá lo pongan En práctica Recuerden su esencia Y conecten Con su salud Un abrazo De corazón Y que la luz La paz Y el amor Esté con ustedes El Parque de la Salud En Manizales Te espera En el fin de semana Para tu salud Chequeo médico ejecutivo Del equipo Del doctor Rojas Una consulta médica De tres días Donde recibes Atención integral De las diferentes Especialidades médicas Quienes aportan Para diagnosticar El verdadero estado De tu salud El programa Incluye Limpieza de colon Con enema de café Consultas médicas Diagnósticos clínicos Odontología neurofocal Terapias integrativas Spa Hospedaje Alimentación saludable De nuestra huerta orgánica Y más Obtén tratamiento complementario A tus procesos de salud A tus procesos de salud Orientados por el equipo Interdisciplinar Del Parque de la Salud Quienes trabajan en equipo Para evaluar los resultados Y proporcionar El mejor tratamiento natural Para cada caso clínico Además vive el día Para tu alma Una jornada de conexión Y aprendizaje Donde experimentarás Herramientas prácticas Que permiten vivir Una vida en paz Y más saludable Más información Al 310-627-1742 310-627-1742 Y en la página web www.doctorrojas.co Estamos transformando La salud en Colombia Bueno, muchos de ustedes Se están preguntando En este momento Por nuestras redes Cuáles son esas Indicaciones terapéuticas Entonces el doctor Otoniel Aristizabal Pues un médico Con mucha experiencia Tanto catedrática Como en la atención médica Nos va a llevar un poco Nos va a orientar En qué se está estudiando Investigando Utilizando Los canabinoides Bueno Hay un tema muy importante Para esa Esa aproximación Y es contar que Todos los seres humanos Lo compartimos Varios mamíferos Pero en este caso Los mamíferos bípedos Nosotros seres humanos Tenemos un sistema Canabinoide Muy poderoso Que interactúa Con todo nuestro sistema Nervioso central Tan poderoso es Que tiene una gran capacidad De hacer Conexiones De todos los sistemas De todos los sistemas Ese sistema Canabinoide Se encuentra Y los estudios Han demostrado Que se encuentra No únicamente En sistema nervioso central Sino que se encuentra Por ejemplo En articulación En tendones En músculo Entonces la primera Conclusión que uno puede Sacar ahí Es que Utilizar Un buen producto De una buena extracción Activa De canabinoide Puede servir Para ver las circunstancias De sistema nervioso central Para ver Diagnósticos Enfermedades Pero también Para procesos crónicos Dolorosos Entonces por eso sirve Por ejemplo En artrosis En artritis En fatiga En cansancio En fibromialgia Entonces es el primer elemento clave O sea nosotros Producimos un tipo De canabinoide Que se llama Anantoína Y esos receptores Se activan Cuando uno recibe Externamente Un producto Con una Muy buena Producción Y una muy buena Extracción Entonces uno En términos de unidades Podría decir que Un buen canabinoide O un buen THC Porque también Dependiendo de la concentración Del THC También hay unas indicaciones Muy específicas Sirve para Problemas de ansiedad De insomnio De dolor De dolores crónicos De Parkinson De Alzheimer Pero entonces Uno tampoco puede Imaginarse que Como pasó con el noni ¿Cierto? Que sale el noni Luego el super noni Luego el mega noni Y decía que el noni Servía para todo Y finalmente Terminó Perdiéndose Una posibilidad De entender Una relación Ahí fitoterapéutica Con ese elemento Entonces Clave Lo que siempre se repite Aquí en el programa Y lo que reitera Jorge Enrique Es el programa No reemplaza Una consulta médica Una atención Una mirada integral Para poder entender A cada ser humano Y poder dar una indicación De cuál es el mejor producto La mejor extracción La mejor presentación Y la mejor concentración Yo creo que Ahí Lo decía Muy bien Otto El tema De la dosificación Es supremamente importante Porque Cada organismo Tiene una sensibilidad Frente a los canabinoides O sea Cada uno Tiene un sistema Endocannabinoide Que puede ser Más o menos sensible Y reaccionar De forma diferente Entonces No es Una terapia Que se puede instaurar Como Esta es la pastilla Para el dolor Y es para todos Porque Debe ser Muy bien Enfocada Muy bien Dosificada Pensando En esa Sensibilidad Individual De cada paciente Sí Yo quisiera Y como señalar Dos postulados Que me parecen Importantes Y es Es el primero Desde la Universidad De Caldas Hemos venido Realizando algunas Investigaciones Muy tímidas Pero Creo que es importante Porque Pues esto En otrora No se daba A la academia Y se han venido Haciendo algunas Investigaciones Especialmente Y algunos estudiantes De la maestría De culturas y droga Que son del campo De la salud Porque si bien Es cierto Pues la maestría Tiene sus orígenes En el campo Desde un análisis Sociocultural De todas maneras Pues la cultura También implica El campo Y la dimensión De lo médico Y de la salud Entonces en ese orden De ideas Pues hemos Se han venido Realizando algunos Ejercicios Investigativos Preliminares Y esto pues De una u otra manera Justifica Y respalda Un poco Lo que Ha venido Compartiéndonos Diego Y el profesor Otoniel Que es importante Justamente Dijéramos Que es En un primer momento Es ese Canábil medicinal En el uso Humano Pero ahorita También ya se está Señalando mucho La importancia Del uso Del canábil medicinal En los animales Y eso Permite un poco Abrir también El espectro De las bondades Del canábil medicinal Que de todas maneras Pues esa categoría De la terapia Es de las sociedades Contemporáneas Pero pues si uno mira En las historias De las sociedades Antiguas Pues siempre Ha habido Una especie De terapia En torno Al canábil También Preguntan acerca Del insomnio Insisten mucho En la forma Terapéutica Si se puede utilizar Uno de los canabinoides La respuesta Con toda tranquilidad Y con toda seguridad Es sí Es muy útil Porque además Es muy clave Recordar Un asunto Maravilloso Y es que Que esa capacidad Que tenemos De utilizar Esas conexiones Que genera El canabinoide Yo por ejemplo Soy partidario Y mucho De mi consulta Lo utilizo El canabinoide Debería también Pensarse De manera preventiva ¿Cierto? O sea Uno no debería Esperar A tener un síntoma O a tener una molestia O a tener una enfermedad Para buscar Una ayuda ¿Cierto? Mire que ahora Santiago nos planteaba En esa nota saludable Ese asunto Tan clave ¿Cierto? Realmente El que menos sabe De salud Es el médico Nuestra formación Termina en hospitales De alta nivel De alta complejidad Toreando los diagnósticos Más complejos Somos algunos Que torcemos el camino Y lo torcemos Con facilidad Y nos empieza a interesar Mucho más también En pensar en salud Y ahí hay un asunto Entonces de anticiparnos A preventivo Entonces el canabinoide Yo creo que debería ser utilizado Y podría ser utilizado Por todo el mundo Por todas las personas Buscando una buena dosificación Buscando una buena presentación Buscando una buena elaboración Y de manera preventiva Porque lo que les decía atrás Es la cantidad De conexiones Que nos activa Este sistema De canabinoide A nivel De sistema De nervio central Nos garantiza Mayor concentración Nos garantiza Mejorar el proceso De ciclo de sueño Nos garantiza Una actividad Y una energía En el día Mayor tranquilidad ¿Tiene El canabinoide Como tal Actúa O es un neurotransmisor? Digamos que toca Toda la red De neurotransmisores O sea Activa neurotransmisores Es capaz de ¿Qué son neurotransmisores? Para que nuestros televidentes Son sustancias químicas Que se producen en el cerebro Y es por los cuales Se transmite Toda la información De nuestra condición de vida ¿Cierto? Del funcionamiento De un órgano Pero también De las emociones Pero también De las percepciones De la forma como Nos relacionamos Entonces nosotros Estamos cargados De químicos Que son neurotransmisores Dopamina Serotonina Que cumplen una función De llevar Y estimular conexiones Para activar Funciones Y relaciones En nuestro cuerpo Muchas personas Pues están En búsqueda Del camino De la salud Cuando Usted nos hablaba Sobre el sistema Inmunológico Nos hablaba Sobre El funcionamiento Adecuado Del cuerpo Aquí nos preguntan Sobre Parkinson Sobre Alzheimer Sobre insomnio Sobre diabetes Y es importante Que ustedes Entiendan algo Es que Los cannabinoides Hacen parte Del funcionamiento Del cerebro Es un complemento Muy importante Es como que a mi Me diga una persona Puedo tomar Cloruro de magnesio No es que el magnesio Lo debe tomar Todo el mundo La vitamina D Ya nadie recibe sol Entonces Necesitamos Vitamina D El cromo El zinc Por ejemplo Estos tienen Tienen unas funciones Y como dice el doctor Otoniel Cuando ustedes Tienen De esa flor Que es como De la manzanilla De la manzanilla Lo que se utiliza La flor De la caléndula Se utiliza la flor De la marihuana Se utiliza la flor Y Como les explicaba El doctor Diego Pues ahí se extraen En frío En un proceso Bioquímico Digamos Estudiado Un producto Que es el CBD Que tiene que ver Con la salud Con los beneficios Terapéuticos Y claro Eso Tranquiliza Eso tiene Un efecto Donde Nuestro cerebro Empieza a tener Unos caminos De funcionabilidad Adecuados Sobre esto Hay mucho Desconocimiento Muchas personas Yo Yo recuerdo De De Mis abuelitas Y de mi mamá Que decían No pues Junte marihuana Con alcohol Que eso es excelente Para el dolor Y recuerdo Que mi mamá Nos mandaba A la policía Y uno llevaba Una fórmula De un médico Yo no estaba Haciendo medicina Cuando eso Y en la En la policía Le regalaban A uno marihuana Es más Uno llevaba La botella De alcohol Y Y después Yo cuando me fui A vivir con los indígenas Ya después De ser médico Yo veía Que los Indígenas Mezclaban La arcilla Con hojas De marihuana Y ponían A la gente A pisar El barro Y después Yo me di cuenta De los estudios Que otras personas Estaban haciendo Para El espolón Calcáneo Para el dolor De la planta Del pie Y claro Los efectos Son maravillosos Porque se absorben Fue avanzando Los procesos De investigación Y entonces Entraron al microscopio Entraron a un proceso Como decíamos ahora Y sacaron Un medicamento El CBD Que se mezclan Con unos alcoholes Se calculan Unas dosis Y por ejemplo Nosotros venimos Utilizándolo En cáncer Y Qué maravilla Qué complemento Terapéutico ¿Por qué sirve En el cáncer Doctor Rotoniel? Pues yo creo Que ahí hay Un Lo que a mí me gusta A mí Preguntarme Sobre el cáncer Tiene que ver Sobre Esa gran posibilidad Que tiene De construir Simbólicamente Una lectura De percepción De salud Diferente ¿Cierto? Es algo así Como hacer uno El tránsito Y el duelo Frente a la muerte O sea Cuando se habla De cáncer El imaginario Todavía está amarrado A que cáncer Es igual A muerte Como cuando se arrancó Con todo El trabajo comunitario El trabajo educativo En VIH Sida Era equivalente Equivalente a muerte Y más Era la angustia Por la muerte Entonces El canabinoide Frente a los neurotransmisores Que libera También Ayuda A ese proceso De liberación Y de temor Y de miedo Frente a la muerte Entonces cuando uno Se libera del temor A la muerte No está uno Frente a la atadura De cuando es el final Sino que está Frente al disfrute Del día a día Y de cada circunstancia Y cada relación Pero además Como tiene una gran capacidad Moduladora Del sistema inmune El sistema inmune Modulado de manera diferente Yo digo que Las células de cáncer Son muy Hacen mucho ruido Pero son células Muy bobas O sea Tienen muy poca capacidad De adaptarse a los cambios Cuando uno le rompe Posibilidad De fuentes de nutrición De fuente energética Esas células No saben qué hacer En cambio La célula normal La célula sana Tiene una gran capacidad De adaptarse Entonces Hay también Ese efecto Canabinoide Modulando Sistema inmune Modulando toda La parte Metabólica Y energética De la célula Es capaz de tener Un efecto También de controlar Esa situación De la célula Esa situación de desarrollo Del cáncer Yo en insomnio Y en cáncer Lo vengo utilizando Cinco gotas En la mañana Y en la noche Hay ciertas personas Que dependen El peso Uno puede disminuir Un poco Empezar con menos gotas Pero Sí Hemos visto un resultado Maravilloso En esa ansiedad En En los problemas De insomnio Las problemas Que están medicadas Obviamente Esto va de la mano Acompañados Con el médico Para uno ir Pues mirando La evolución Del paciente ¿Cómo es que usted Le dice a los pacientes Para el control Para que vuelvan Al control O del tratamiento Que la gente Va y busque Y continúan Los tratamientos La importancia Del control Pues hay Hay varios ejercicios Que yo hago Hay uno Es que yo siempre Les digo Que la La segunda consulta Es la más importante Que el segundo encuentro Es clave Para uno Porque yo Yo no agoto El conocimiento De cada ser humano En el primer encuentro Mi historia clínica Siempre está abierta Yo la voy terminando A medida de cada encuentro Entonces Ese es un elemento Que es Que es poderoso Y lo otro Es que Definitivamente Yo siempre también Soy un convencido De que el encuentro médico Debe ser una Una medicina liberadora Y los canabinos Les ayudan A esa liberación ¿Cierto? Que uno pueda liberarse Del síntoma De la enfermedad Del medicamento Y del médico ¿Cierto? Que uno no esté Con el mismo médico Diez años por lo mismo Sino que uno vuelva Por otra cosa Así es Saben que El éxito De las actividades Terapéuticas Están en el conocimiento Y en este caso Gracias a la Universidad De Caldas Se abren Las posibilidades Académicas A partir del 11 de agosto A ser un diploma A estudiar A estudiar Porque es que no podemos Seguir estudiando En una revista En un catálogo No, fue que yo fui A una reunión Una mañana Porque salió Una empresa muy buena De canabinoides Y me capacitaron En una mañana No Vamos a estas notas Saludables Porque les vamos A contar Un proceso académico Avalado por una Universidad Reconocida A nivel nacional E internacional Donde un grupo De estudiantes Estudiosos De investigadores De personas Que conocen este tema Pues les dará Respuestas Desde la academia A muchas preguntas A toda la historia De los canabinoides A todos los procesos De extracción De utilización En el cuerpo Entender que es Un neurotransmisor El sistema inmunológico El insomnio Tantas patologías Y poder entender Los beneficios Que tienen los canabinoides Y eso no es que entonces No, pues yo me consigo Un moño de marihuana Y entonces voy Y hago una bebida Y me tomo el agua No Yo les voy a contar Una que me pasó a mí Una vez Estábamos en la casa En todo este proceso De estudio Y unos amigos Me dijeron Estamos haciendo Un proceso de investigación Maravilloso Con canabinoides Y como hay tantos niños Con hiperactividad Que les dan ritalina Y todo eso Nosotros estamos En un proceso De investigación En un emprendimiento Entonces desarrollamos Unas gomitas Entonces yo estaba En la casa Con la empleada Y con otra persona Pues Y Pues gomitas No, rico Entonces no, Déjame dos gomitas De esas Está como bueno Y a ella le di A gomita Y al cabo De los minutos Yo sentía Que mi cuerpo Estaba así como Se fueron los invitados Había grabado Con ellos Casualmente Televisión Sobre nutrición Y yo me asusté mucho Y a mí me habían secuestrado En una época Y me habían aporreado Muchísimo Y eso yo ya Tenía en el olvido Yo me comí Esas gomitas Y Y yo empecé La película Que me iban a secuestrar Que me iban a aporrear Y me senté a tocar piano Y yo pensé Que esas personas Me habían dañado el piano Porque no me cuadraban Las notas Entré en un estado Tenaz Bueno, total Lo querí llamarlos a ellos Llamé a una persona Que me cuidaba Y tal Y Y el tipo decía No, no, tranquilo Eso le va a pasar Y resulta que Sí, pues La idea de ellos Era muy bonita Pero lo hicieron Desde una cocina Hicieron unas gomitas Entonces pasó Lo que usted decía Me la dieron caliente O la procesaron caliente Ya la gomita Había que estaba fría Y entonces Ya no era El CBD Era el Teta hidrocanabinol Ya era el THC Entonces mi cerebro Reyo Estaba Pues no Que cosa tan horrible Yo nunca Pues he metido Drogas Ni nada Y yo Yo no entendía Que estaba pasando Con mi cuerpo Los otros Se rieron Para ellos fue jocoso Para mí fue algo Dramático Después de estas notas saludables Van a entender Por qué Hay que entrar En procesos de estudio Y porque quiero Que conozcan este diplomado Los problemas relacionados Con la obesidad La diabetes Y la inflamación Son cada vez más comunes Por ello El grupo de profesionales Del parque de la salud Diseñaron Cambio metabólico Un programa De siete días Con todo incluido Para combatir Este tipo De desórdenes En este Encontrarás sesiones De ejercicio personalizado Terapias Con sueros funcionales Colon terapias Monitoreo continuo De glucosa Y una completa rotación Por las diferentes Especialidades médicas De diagnóstico Y control Del equipo Del doctor Rojas El parque de la salud En dos quebradas Te espera Para brindarte Una experiencia De salud Y tratamiento Que te lleven A olvidar Los obstáculos Que hasta hoy Limitan tu vida Bueno Bueno vamos a hablar Un poco entonces De estos procesos Académicos Que esto es abierto Para que ustedes Se den la oportunidad De estudiar Yo siempre he dicho Que el que tenga El conocimiento acá Nunca le va a faltar En el bolsillo Es tener el conocimiento Y a eso es lo que Queremos llegar Con toda esta información Sí muy importante A todos los televidentes Invitarlos A esta segunda Corte Del diplomado En prescripción De cannabis medicinal Como lo planteábamos Ahorita Al principio del programa En esta ocasión Para los profesionales En el campo De la salud Y animal Enfermería Autólogos clínicos Psicólogos Porque esta es una oportunidad Para ir reconfigurando Pues Y reconociendo Ante todo La importancia Que tienen Estos procesos académicos El diplomado Arranca el próximo 11 de agosto Va hasta el primero De diciembre Como lo decía El doctor Jorge Enrique Es un certificado Perdón Es un diplomado Que certifica La Universidad De Caldas Son 100 horas Y metodológicamente Se va a realizar Cada semana Los días Jueves y viernes De 5 a 8 de la noche En modalidad virtual Vamos a desarrollar Aproximadamente Si mal no recuerdo Diego Me colabora Son 9 módulos Iniciando Con un módulo Desde el campo Sociocultural En contexto Y vamos a tener Unos temas Ya pues Desde la perspectiva Médica veterinaria Y médica humana Hay algo bien Bien importante Que resaltar Y es que El diplomado Busca Enseñar A los profesionales De la salud A prescribir El cannabis medicinal O sea No es Simplemente Aprender sobre Sino Enseñarles A prescribir A diferenciar El tipo de paciente El tipo de producto Que debe utilizarse El tipo de principio El cannabis Tiene más de 100 cannabinoides Además de Terpenos Flavonoides Y diferentes Principios activos Y Lo que se busca Es que Tengan las competencias Al final Para Prescribir El mejor producto Para su paciente Así es Eso es fundamental Individualizar Siempre es como El gran reto Nuestro En el ejercicio Que hacemos También en esta consulta En Parque de Salud Es como Ver Ese ser humano Que tenemos Al frente Como Un individuo Irrepetible Único No simplemente La etiqueta De un diagnóstico Eso es lo que Tiene que direccionar La decisión De la prescripción ¿Cierto? No simplemente Armar Pues La conexión Sencilla De Como lo hace La formación Alopática De síntoma Igual Medicamento Que lo que Da el síntoma ¿Cierto? Entonces Para el dolor Un analgésico Para la fiebre Un antipirético Para el cólico Un antispasmódico ¿Cierto? Es una forma Muy sencilla Digo yo Que es una forma De instrumentalizar De manera Muy simple La práctica Médica ¿Cierto? Entonces Desde esa mirada De ese ser humano Se individualiza Y la prescripción La exigencia De la prescripción Nos la direcciona Ese ser humano Particular Que tenemos al frente Y en ese sentido También El costo Del medicamento Que se consiga Comercialmente De cannabis Es muy importante ¿Cierto? Es imposible Conociendo uno Todo el proceso De extracción De lo complejo Y lo delicado Que es Pensar Que unas gotas De cannabinoide Baratas Sean de buena calidad O hayan cumplido El proceso De extracción Cuénteme el ejemplo En caso suyo De su esposa Que se han dedicado A estudiar el café Y que sacan Un café maravilloso Lo que usted dice Ahora de la pasilla 12 mil O 40 mil ¿Cómo es ese tema? Claro, yo Finalmente Yo les comparo A las personas Comercialmente La compra De un café ¿Cierto? Si Es imposible Que usted compre Un café De buena calidad De una libra Que cuesta 12 mil pesos Sabiendo uno Cuál es el proceso Que implica Sacar un café Excelso Exceso quiere decir Que es libre De impurezas Sin pasillas Sin residuos Sin nada Sin trazabilidad Química O sea Que lo que Finalmente El café Es un alimento Entonces Que lo que Se lleva Al consumo Es de excelente calidad Eso se compara También exactamente Igual con Con el Con un producto De cannabis Un cannabis barato No es un cannabis De buena calidad Es un cannabis Que no se garantiza Concentración De ningún tipo Es un cannabis Que posiblemente En abstracción Se le aplicó calor Entonces también Ya ahí tiene problemas Y tiene reacciones adversas O molestas Y termina A veces La persona Frustrando O perdiendo adherencia Al tratamiento Con cannabis O creyendo Que no sirve Y es básicamente Por la prescripción Pues hay procesos Artesanales También de producir Café Que son exitosos Pero hay procesos Artesanales De producir Un producto Cannabinoide Que son Un fracaso Un friasco Y termina La gente Frustrada Frente a ese A la expectativa Que se tiene Total Yo quiero Que todos ustedes En esta oportunidad Los cannabinoides Tienen mucho Uso terapéutico Me están preguntando Desde España Que para el dolor Si en algo Tiene indicación terapéutica Es en el dolor Buenísimo Ustedes Diego Que han investigado Tanto en el dolor Tantos productos Decen esa oportunidad ¿Cómo sería? ¿Cuándo empieza El diplomado Es el once? ¿Cómo se En dónde pueden Tener información Para que todas las personas Puedan comunicarse Con ustedes? Si Los profesionales Que estén interesados Pueden escribir Al correo electrónico Maestría Punto Culturas Y droga Arroba Ucaldas Punto Edo Punto Co O Diplomado Cannabis Arroba Ucaldas Punto Edo Punto Co O también De la Universidad de Caldas Si de la Universidad de Caldas O llamar también al teléfono 311-376-4957 Y ahí con gusto Pues estaremos resolviendo Todas estas inquietudes De este diploma En prescripción De canal medicinal Que bien Muchos de pronto No alcanzaron a copiar Recuerden que esto Queda grabado en Facebook Entonces ustedes buscan Ahí doctor Rojas Repiten el programa Copian todos estos datos El teléfono Entonces es 311-376-49 357 311-376-4957 Ok Doctor Manuel Ignacio Moreno Doctor Diego Patiño Doctor Otoniel Nuestro compañero Parque de la Salud Muchísimas gracias Por toda esta información Y a todos ustedes Mil gracias Ojalá que se den Esta oportunidad académica Esto es un programa Que abre la Universidad de Caldas Para todas las personas Que quieran Conocer realmente Lo que es El nuevo desarrollo De los cannabinoides Y sus probabilidades Y su uso terapéutico Para que encuentren Otra herramienta Para el camino De la salud A todos ustedes Mil gracias Por estar con nosotros Conexión Conexión Sintiendo mi corazón Mientras poco a poco Cae el sol Un poco de anhelo Por amor Meditación Alegría, belleza y amor Una indescriptible sensación Lo único que importa Es tu intención Tranquilo Tranquilo Con el viento Y las olas del mar El amanecerá Aparecerá Y yo sigo perdido En tu mirada Bye